Ojo para la ña de Sica 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 De mar y para casi se cae pintera Y cuando se va a ir que tú varas Ella va a ir a la pene Y ahora me que tú ibas a ir Pasé a vos, señor Y ahora me que tú ibas a ir a la pene De mar y para casi se cae pintera Y cuando se va a ir a la pene Y ahora me que tú ibas a ir a la pene Y ahora me que tú yiku a la pene Y ahora me que tú yiku a la pene Si nada de cu kit No se llama Héroe López San Javi, salvo yo sin tener a donde dejé No lo que ya hice en ese ningún momento, ya fui me hice mal en el nivel Se atiné y ya perdé fui, hay cuapona le huele costa A ella me brinda con yo, a yo, a mi si la invita por cosechar No se llama Héroe López San Javi, salvo yo sin tener a donde dejé No se llama Héroe López San Javi, salvo yo sin tener a donde dejé No se llama Héroe López San Javi, salvo yo sin tener a donde dejé No se llama Héroe López San Javi, salvo yo sin tener a donde dejé No se llama Héroe López San Javi, salvo yo sin tener a donde dejé No se llama Héroe López San Javi, salvo yo sin tener a donde dejé Yo soy de miаш lópez San Javi López San Javi, salvo yo sin tener a donde dejé No se llama Héroe López San Javi, salvo yo sin tener a donde dejé Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah El amor de Dios 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 El amor de Dios